Que comenzó a circular una lista de empleados de confianza, los cuales fueron dados de baja y versiones extraoficiales señalan que son trabajadores que tienen doble registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la lista vienen señalados 12 empleados de confianza en color amarillo, los cuales causaron baja de la empresa el pasado 15 de mayo. Asimismo, se muestra en color verde a 20 empleados, los cuales causarán baja el próximo 31 de este mes. Extraoficialmente y por comentarios de trabajadores, se dio a conocer que se les comenzará a pagar su finiquito y deudas que tienen con ellos a partir del mes de junio del próximo año. Entre los despedidos figura personal de los departamentos de inspección y embarque, estequel, patios, APT y laminador en frío 1 y 2. Entre las categorías de los que se dieron de baja van jefes de turno, operadores de distintas áreas y auxiliares. Hasta ahora, Mónica Elizondo, encargada de Recursos Humanos y Altos Hornos de México, no ha emitido algún comunicado oficial del despido. Con información de Milton Malacara para Zócalo Monclova, Nadia Betancur.